El México es mejor y es menos importante. Digo, yo amo, ellos no tienen que hablar. Yo quiero hablar español. Como algo que nos hagan 인Easy, no pueden hacer ingresos para los niños. Pero de un año en México yo a Warlá. La verdad es que he acabado. ¿Por qué? Por el que tengo que irme a México, que tengo a otro lado. No tengo que irme a español. Y a veces me llamo a la mierda, y hay que cambiar. ¿Por qué? No, no, pues a Polingos. A Polingos. A Polingos. A Polingos. Cuando un día te ganas, te vas a seguir con el suave. Si te vas a seguir con nosotros, te vas a seguir con nosotros. Mejor ya. pero en México, entonces me aguardé. ¿Qué es Pablo? Para Monterrey, nuestro sobrino Pablo. Y aquí está el restaurante. y yo le dije que todo más hace parte sin más que o tenemos la ley que ya hay un pacate gentecitos ya todo el más que te aguantó que nos tocó que acá mexicanito ya hace parcito de ahí va a tomar el manguayo te está conmigo no hay un contato y yo aquí no sé mi hijo que ya no hay un contato igual en español no es un contato más distinto pero no es un contato y no es un contato pero en el año de que en el año no hay un contato igual en español no es un contato yo no sé si yo no sé Así es, me voy a tomar la chención, o a oírle. Gracias, Julián, gracias. Esa ayuda. Sí. 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 Esa algo más poquio. Sí, tu empezamos a trabajar. Porque el caso se deeper como un poco amarillo, todos supongo que es un poco que van a jugar. Sí. Esa más día recién tocó la historia izquierda. afternoon anybody at gere este hoe Стau? No, 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 no. y chivos todos lados no te llevo 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 pueblos si? de un día no te llevo no te llevo no te llevo pero de un día no te llevo la verdad es una cosa no te llevo no te llevo no te llevo que ne llevo que no te llevo los pueblos no te llevo no te llevo si? no te llevo si? si En un tiempo, siempre te llaman. Te llaman a una fiesta o una ticate. Si te llaman a los conocidos, Juanpan, Xalitlan, San Juan. ¿Cómo te llamas? Si te llamas a casa, no te llaman. No te llaman a la gente, no te llaman a la gente. No te llaman a la gente. No te llaman a la gente, no te llaman. No te damos en la gente a la gente. No te llaman a las calles. No te llaman a las calles. No te llaman. No te llaman a la palabra que tengo mexicanos. porque el pueblo es la verdad ¿y te gustó? sí, sí te gustó y te gustó ¿y te gustó? ¿y te gustó? ¿y te gustó? ¿y te gustó? y te gustó 60 centavos y son unos más pequeños pero yo me gustó 6 centavos no de los aguas así así amas yo te gustó eso nos gustó pero no de los aguas así a todos está todos yo te gustó y no te gustó no te gustó no te gustó si no te gustó si no te gustó Tgoquete, y ahí era un ‎o que te escara. Tlami una noche. Tlami, , ya pues este ñ ya con, este, vestí, sigan a la nueva familia que me llamaba, Don Taco, con, no se que, para un tiempo. O sea, hueso, que le esta, me llamaba, un, toros, pero de que en Chihuahua, ¿sabes? que esta chica negocio que esta chica negocio que esta chica cobrado San Gusto ya me la ha de cuenta y te le gusta y te mando a su compadre de un de de Ixante y te mando mas tocar algo de Ixante te quema, cuanta torta tu guaya ah ya quema y este que ha cao el corral no para ir a este no para ir a este para ir a este a este y el mar si te mando mas y te mando y el mar y el mar y el mar que esta linda y el mar 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 ¿Está bien con papá? ¿Estás bien con papá?